PARA LA NOCHE, MI IBANE. TE ANDAS ALISTANDO. MIRA, MIRA, MIRA. COMO TE TARDAS, MIJOR, EH. MIRA. SE ESTÁ AILANDO CON EL. DE TODOS MANOS. ESE RECORTE RÁPIDO NO PUEDE OCULTAR LO QUE HAY. AQUÍ. Y AQUÍ, PARA TI, PERRO. VAMOS A LA INFORMACIÓN DEL CLIMA, DAMAS Y CABALLEROS. PARA LA FRONTERA PARA CIUDAD JUANES EL PASO Y DESDE LUEGO, TAMBIÉN PARA LA CAPITAL DEL ESTADO. BIENVENIDA AL SEGMENTO DEL CLIMA, MI QUERIDA AMIGA VANELY. BIENVENUDE, AMIGO, BIENVENUDE. BIENVENUDE. AY, AMIGO. TRAY TRUCO. TRAY TRUCO. TRAY TRUCO. NO TE CREA, CHIQUILLO. YA NO TRAY TRUCO. QUÉ TE QUIERE, QUÉ TE QUIERE. ÁNDALES, YA VAMOS. VAMOS A EL PRONÓSTICO TU, AMIGO. ASÍ ES. ES TU PRIMERO. VAMONOS, VAMONOS. ES PRIMERO PARA JUARES Y PARA EL PASO. VAMOS Y CABALLEROS. LA TEMPERATURA BASTANTE CÁLIDA PARA HOY. Y PARA MAÑANA, 37 GRADOS A LA MÁXIMA. MARCA EL TERMÓMETRO. LA MÍNIMA, 22 GRADOS. TAN SOLO. ADEMÁS, LA VELOCIDAD DEL VIENTO VA A ESTAR QUEDITA, DESPACITA, CASI NANCY. Y EL CIELO COMPLETAMENTE DESPEJADO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SI HAY ALGUNAS NUVECITAS. EN EL CIELO DE CIDAD JUARES Y EL PASO, 38 GRADOS A LA MÁXIMA. 22 A LA MÍNIMA. Y EL VIENTO AUMENTA UN POQUITO. 16 KM POR HORA, NADA CONSIDERABLE. UN FIN DE SEMANA BASTANTE AGRADABLE PARA QUE VAYA AL FESTIVAL DEL TEQUINA Y DEL MARIAL. OYE, FÍJATE QUE ESTABA PENSANDO EN ESTE MOMENTO QUE SI LAS TEMPERATURAS, TANTO LAS MÁXIMAS COMO LAS MÍNIMAS, TUVIERON UN CUERPO HUMANO, SERÍAMOS TÚ Y YO. ¿SABES POR QUÉ? ¿Por QUÉ, AMIGA? LA MÁXIMA Y LA MÍNIMA REPRESENTADA GRÁFICAMENTE. ES CIERTA. LA MÁXIMA DE 32, LA MÍNIMA DE 32. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué imaginación la tuya, amiga? Ay, déjame seguir, imagínate. Qué bonito, qué bonito. Oye, amigo, pues esto no es el país de Alicia, de las maravillas de Alicia, o de las Alicia, las maravillas, no me acuerdo cómo se decía. Alicia, el país de... Alicia, las maravillas, ¿no? ¡Alicia en el país de las maravillas! ¿Nos acordamos? ¿Y lo eres? Las maravillas, Alicia. Las maravillotas que traeba la Alicia en su país. Ay, pues sí se me pegó, ¿eh? Yo llegando aquí... A mí se me pegó a mis compas, que se veía todo. ¿Quién sabe qué me convertí? Yo era una niña inteligente, introvertida... ¿Qué era? Eh... Seria. ¿Qué era? Muy recatada. ¡Ah! ¡Qué era! Oigan, pero lo que no se ha recatado es el calor. Todavía continúa mi periódico. Estoy muy pecaminamente y las maravillas... En la ciudad de a Families... En la ciudad chihuahua... La máxima alcanzará 32 grados centígrados. La misma mínima temperatura de 19 grados centígrados. Cielo mayormente soleado... Aunque nubosidades dispersas por algunas horas del día. Y, por supuesto, pues bueno, vemos como el 0%, Una os razón es queาida de lluvia,... A pesar de esta nubosidad en algunas zonas de la ciudad... ...que Straw... Primero, vamos y muy poco. Estamos realizando los f bonneos. Y bueno,RI! Vamos a ver también para el viernes, que sea un poco más sejado del cielo. Ahora sí que escasez de nubosidad y un cielo totalmente resplandeciente, soleado, máxima temperatura, ascendente hasta los 33 grados centígrados, una mínima de 19 grados centígrados. Seguimos sin posibilidades de lluvia y la velocidad del viento tanto para hoy como para mañana se mantiene en calma en 11 kilómetros por hora. Ahí está la información del clima, damas y caballeros, bastante bien explicado, mejor no pudo haber sido. Así es, mejor tal vez sí pudo haber sido, pero más feliz no creo. Ah, eso sí que no. Mi querida Manelia Costa, el oscurante de Botija de la Orriba de Neina Corcuera y Limonta, elevarnos el rating, mami. Es el momento, sí. Es el momento de que le des el rating. Adiós, amiga. El rating ha estado elevado porque este es un programa maravilloso, pero por supuesto, si ustedes quieren... Oye, ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia. ¡Este gato volando!